Fui paralelamente en un periodo, en uno o dos, casi siempre, porque antes para llegar a ser dirigente de la CUT, había que tener base, a lo mejor lo digo en un tono burlesco, pero era así. Había que tener base y esa base, en mi caso, era los profesores. Entonces, yo el primer periodo, no recuerdo exactamente el año, pero fui dirigente de la central única y los cargos se designaban dentro del consejo. Uno era elegido dirigente, pero la responsabilidad dentro del consejo te la designaban de mutuo acuerdo. Había que considerar la experiencia que tenía cada uno y también que los partidos políticos estuvieran más o menos compensados. de modo que en el primer periodo que fui dirigente, que debe haber sido el 60, pero en el gobierno de Frey exactamente, o sea, 65, 66, por ahí, por esos años, fue la primera vez que llegué a ser dirigente de la CUT y asumí el cargo de secretaria de Educación y Cultura. El cargo era con esas dos actividades. Esa experiencia fue muy interesante. Yo diría que fue muy beneficiosa porque yo apliqué ya lo que había aprendido y la experiencia que tenía tanto en el gremio de profesores como en mi trabajo docente. Y para decirlo sumariamente, en forma breve, se veía en esa época la necesidad de que los trabajadores tuvieran una mejor formación. y por esa razón pusimos en práctica, o echamos a andar, la escuela sindical de la CUT. Y eso se hizo mediante un convenio que estaba vigente de mucho antes, un convenio entre la CUT y la Universidad de Chile. Y eso daba muchas facilidades, muchas posibilidades de desempeñar en buena forma la Secretaría de Educación y Cultura. De tal manera que una de mis primeras iniciativas en la CUT fue, primero, legalizar, crear los estatutos, digamos, que estuvieran legalizadas la existencia de la escuela sindical de la CUT, para lo cual, y recuerdo con mucho cariño y de repente con mucha pena, que quien como abogado hizo todo este trabajo fue Arnoldo Camo. Hoy, desaparecido, víctima de la dictadura. Era el joven, poco tiempo fue compañero nuestro en la brigada universitaria, de tal manera que yo lo conocía. Y cuando se trató de legalizar la existencia de la escuela sindical de la CUT, yo recurrí a mi amigo y compañero Arnoldo Camo para que hiciéramos este trabajo, que no podíamos pagar además, porque la CUT nunca tenía recursos para cosas importantes. Esa fue una iniciativa que fructificó, funcionó muy bien, fue ampliándose paulatinamente, incorporó a profesores, profesionales destacados en la época, incluso a funcionarios de la CEPAL, como David Silverman, como Ricardo García, colaboraron y asesoraron a la CUT en las etapas del gobierno de Frey y después del gobierno de Allende. Y, por supuesto, ellos también fueron profesores en la escuela sindical. La escuela sindical, para decirlo así brevemente, en la primera etapa se dedicaba a dictar cursos, era permanente, era una escuela que funcionaba todo el año, y que las clases fundamentalmente eran los temas que más interesaban a los trabajadores, que más necesitaban como negociación colectiva, Código del trabajo, legislación del trabajo, conflicto, seguridad, previsión, seguridad social, y también prevención de riesgo en una primera etapa, que después incluso llegó a ser una rama prácticamente en los años 70 de la escuela sindical. También en esa misma época en que estuve a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura creamos, había necesidad de crear otras actividades que los trabajadores en su tiempo libre o de esparcimiento no fueran a un bar a tomar cerveza o a beber o a jugar, sino que hubiera, dar la posibilidad de practicar otras actividades, y fue así como formamos con gente amiga, con actores jóvenes, el Teatro de la CUT. Esa fue una iniciativa magnífica, funcionó durante un tiempo, se alcanzaron a presentar algunas obras incluso, y el Teatro de la CUT me dio una gran posibilidad de conocer a mi marido. Eso fue realmente muy relevante, el que muchos trabajadores se interesaran en participar en el teatro. También contamos con la participación de Margot Loyola, que como folclorista, con eximia y creo que no es necesario decir mucho sobre ella, pero fantástica y muy comprometida con toda la gente. Ella fue la profesora y la formadora del conjunto de folclore de la CUT. Actividades que duraron un tiempo, digo lo del folclore y lo del teatro, porque cuando cambiaban la dirección en los congresos de la CUT venían otros dirigentes. Bueno, pero sí logramos que la escuela sindical permaneciera, y bueno, hasta el golpe la escuela existía, fue allanada obviamente, pero esa fue una experiencia y yo diría que fue dentro de los aportes que yo pude hacer a la organización sindical. Gracias por ver el video.